Bueno un saludo para todos mis amigos de Android HD Bueno agradeciendo cada día que me apoyan Reproducciones, likes Que soy muy contento la verdad Porque muchos me apoyan Y algunos pues, algunos comentarios raros Pero en fin Bueno en este video Les voy a enseñar lo que es desinstalar una aplicación O sea juego, lo que sea De nuestro dispositivo con Android Correctamente Porque muchas veces desinstalamos las aplicaciones Y nos quedan rastros en las carpetas del SD O datos, en fin Bueno la manera es muy fácil y sencilla Vamos a administrador de aplicaciones Como lo tengamos, donde lo tengamos Y buscamos la aplicación Por ejemplo me instala esta película diaria Que no me sirve O cualquiera que desinstalara Entonces primeramente Tres pasos, primer paso le vamos a hacer forza retención Aceptar Para que si esta abierta se cierre Ahora vamos a borrar los datos Y luego procedemos a desinstalar la aplicación Así nos aseguramos de que los datos Han sido borrados de la SD Y bueno Eso ha sido todo el video Muy corto Y hasta luego Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!